Bienvenido al programa de cocina. Hoy en día vamos a cocinar tiras de pollo y nogas de pollo. Yo soy Sam. Soy Guillermo. Soy Ryan. Soy Ian. Primero tenemos que capturar el pollo antes de que se cocine. ¡Mierda! ¡Un pollo! ¡Lo tengo! Por favor, tenemos el pollo. Necesitamos cocinarlo. Durante esperamos. Vamos a hacer salsa de tomate. Mira, un tomate. Dame por favor. Aquí estás. ¿A alguien le gusta mostaza? Sí, pero no tenemos nada. Ve a la tienda y consigue un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tengo. Dame el tomate, por favor. Ahora necesitamos aplastarle, ustedes aplastarle. Mira, la salsa de tomate. Ahora vamos a cocinar papas aplastados, también aplastarle las papas, por favor. Necesitamos las papas. Me voy. No, 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 no. Saca el pollo con cuidado, es muy caliente. Ahora vamos a comer el pollo y describir su sabor y textura para ti. Ese pollo es horrible, como se puede ser que a alguien le gusta? Me pareció que estuvo bien, pero el pollo está mejor. Quizás un poco más cocida. No sé, pero ahora debemos comer las papas. Ahora vamos a aplastar los papas. ¡Incredible! Las papas son muy buenas. De verdad, pero me puede pasar la sal? Sí. Espere. ¿Dónde está la sal? ¿Qué fue? No sé, debemos ver qué fue. No sé, debemos ver qué fue. Él tiene el azahar. ¡Colpea! ¡Listos! ¡Ok! ¡Te voy a dolar eso. ¡De dónde vas me, te voy! Lo tengo. Ahora que tenemos la sala, por fin podemos comer nuestras patatas. ¿Qué pasaron a los papas? Papas de Bryant las probó. Bueno, vamos a buscar a Lido. Sabemos que tienes nuestras papas. ¿Qué? No, yo no los tengo. Solo robó su sal. Cállate, sabemos qué hizo. ¿Qué? No, yo soy inocente esta vez. Dilo a la jueza. Para ayudar a los que no tienen comida en Fort Mill, puedes ofrecerte de voluntario en el Fort Mill Care Center. Hay una dispensa de comida que puedes ofrecer tu ayuda. Puedes donar alimentos y natales que no necesitas. Hay muchas personas en Fort Mill que necesitan su ayuda. Por favor, ayuda hoy. ¡Qué mal! A lo que fue la derecha. Aime por, por más, este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!